La siguiente presentación estará a cargo de Bernard Siman, de ITECA Socadey, quien nos hablará sobre el sello del horno, un componente estratégico para un rendimiento óptimo. Buenas tardes a todos. Tengo el placer de compartir con ustedes este tema del sello del horno, que es un componente para nosotros más estratégico de lo que parece. Y este concepto de sello que voy a presentarles hoy nació en Francia, es la parte histórica, hace más de 30 años, como 35 años. Y seguimos, hemos seguido desarrollando equipos para optimización de proceso y los sellos son una parte de los equipos que sirven para la optimización de proceso. Los sellos de horno se ubican en la entrada del horno, lo llamaremos sello de entrada y el sello de descarga a la salida del material del clean care. Los sellos aseguran la junta entre la parte móvil, que es el horno rotatorio, y la parte fija, la entrada y la descarga. La eficiencia del sello es muy importante porque el horno trabaja con una presión, digamos, negativa, abajo de la presión atmosférica, una presión menor. Por lo tanto, cualquier espacio libre que vamos a tener, en cualquier lugar, pero especialmente en esta junta, va a permitir al aire ambiente de entrar por dentro, de fuera por dentro, y este aire, que llamamos aire falso, pero es un aire real, va a reemplazar los gases calientes y por lo tanto vamos a gastar energía. Igual al sello de descarga, este aire se va a entrar por cada espacio libre que va a encontrar en su camino y se van a reemplazar los gases calientes llegando del enfriador y por lo tanto vamos a gastar más energía, más combustible para calentar este aire frío entrando y innecesario. Los sellos tradicionales, las tecnologías tradicionales que conocemos son impactados por el efecto del calor, que sean de pistones, de laminillas, de resoltes, el impacto del calor disminuye la elasticidad del metal, etc. Por lo tanto, la eficiencia de los sellos, que al inicio es muy buena, la eficiencia se va a disminuir durante el tiempo de operación, el tiempo de explotación del sello, hasta lograr un nivel después de un año, un año y medio, que se requiera un mantenimiento para reemplazar las piezas desgastadas. La idea era de definir un sello ideal primero y luego de definir este sello ideal como un objetivo para diseñar un sello de nuevo tipo, para no tener esta disminución de eficiencia. El sello ideal sería un sello más cerca posible la eficiencia de 100%, nunca logramos los 100%, pero lo más cerca posible, lo mejor posible, y que no disminuya con el tiempo, durante el tiempo de explotación y con un mantenimiento limitado. Y esos son los objetivos que teníamos. ¿Por qué? El primer impacto de un sello ineficiente es el aumento de consumo de combustible, y es el costo mayor, pero no es el único. También vamos a tener la capacidad de reducción que se va a disminuir poquito. El ventilador de extracción, de tiro inductivo, también va a trabajar para compensar todas las fugas de aire falso, y eso es innecesario, es un gasto de energía innecesario. Un sello que no sería bien estanque, también deja salir unos gases calientes, en el caso de tener contrapresiones, y los gases salen con polvo, el polvo de clínica especialmente, muy agresivo, muy abrasivo, va a aumentar el desgaste de las partes mecánicas, como rodamientos, llantas, motores, en la zona del sello. Y las fugas de aire que tenemos ponen la presión en el horno más inestable, más difícil de controlar. Eso también concurre a disminuir la capacidad de producción. Si hacemos, para tener una idea, una relación entre un espacio libre que deja entrar el aire, la presión en el horno es una depresión, es una presión negativa en milímetros de columna de agua. Un espacio libre es el espacio promedio que tendríamos alrededor del horno. Hay que hacer una estimación, nosotros los ingenieros lo hacemos, para tener una idea. Y si hacemos una relación entre el espacio libre, la presión y los gastos, se ve que de inmediato, por un horno de cuatro metros y un centavo de dólar, en este caso, de costo de megacaloría, los gastos son de cien mil o más dólares al año. Y en el caso del sello de entrada, es peor porque la presión es más alta, la presión diferencial. Y entonces el flujo de aire más alto por el mismo espacio, el caudal de aire entrando, es mucho mayor. Entonces, por lo tanto, ya tenemos una idea de la relación entre un espacio libre y el costo anual. Para que tengan una idea de cómo hicimos este documento, el flujo de aire se calcula multiplicando la superficie por la velocidad. La superficie de fuga, la hicimos una estimación estudiando el sello en el estado, cómo está. La velocidad se puede calcular utilizando una fórmula que se encuentra en los libros de cálculo de los conductos de aire acondicionado. Esto es la caída de presión por un obstáculo y una velocidad. Esa relación. Entonces, con la presión diferencial la conocemos, es la presión atmosférica por fuera y la presión del horno por dentro. Eso nos permite tener una idea de la velocidad. Multiplicando la velocidad por la superficie, ya tenemos el flujo volumétrico. Multiplicándolo por la densidad del aire, ya tenemos un flujo másico. Se multiplica por la diferencia de temperatura entre el aire falso, frío, o los gases calientes que se suponía iban a llegar en el horno. Y el calor específico ya tenemos una estimación precisa de las pérdidas o del ahorro de energía potencial que podemos tener en el cambio de sello o tener un sello eficiente. Es un ahorro de energía por segundo. Entonces, luego se multiplica por el número de segundos de producción en el año, el costo de energía de la planta en consideración. Y ya tenemos el costo anual que sirve para justificar también la inversión. Los objetivos que hemos tomado a partir de la definición de un sello ideal fueron, bueno, primero de tener un sello eficiente, que asegura la hermeticidad, que impide las entradas de aire falso y las salidas de gases calientes. Eso es el trabajo de un sello. Pero que esta eficiencia se mantenga en el tiempo, durante todo el tiempo de explotación del componente. También exigimos que este sello se pueda instalar, ser instalado en cualquier tipo de horno y fácilmente, sin modificar la virola, que tenga un mantenimiento muy limitado y que permita mejorar la estabilidad de la presión en el horno. Y si necesario, a veces es necesario mejorar el enfriamiento de las placas de nariz, de nose ring, porque un sello con fuga ayuda a enfriar las placas. Sin fuga ya las placas pueden sufrir. Eso lo chequeamos. Así nació este concepto del sello de placa de gráfico. Eso es el horno, girando y la harina fluye así. Y en este horno, en la virola, se fija una pista deslizante circular, concéntrica al eje real de rotación del horno. Y contra esta pista deslizante, las placas de gráfico. Aquí se hace la barrera estática que impide la entrada de aire falso y la salida de los gases. La presión de la placa está asegurada por unos cables y un conducto de enfriamiento mantiene el conjunto y las placas especialmente a una temperatura aceptable. Aquí un sistema de cucharas, un sistema de recolección de polvo para devolver la harina. Siempre hay harina que llega aquí atrás en el proceso. Y en el caso de tener una llegada masiva de material, es decir, en el caso de tener un anillo, por ejemplo, en el horno, aquí una llegada masiva sería evacuada a través de una tolva con dos válvulas con contrapeso. Eso en fin de proteger el sello. Es un sistema de seguridad. Así se presenta el dicho sello. El sistema de enfriamiento, el aire entra de un lado, pasa por encima y abajo y sale del otro lado. Y la tolva de evacuación, la pista y las placas, que se ven mejor en este video. Así es la pista. Y las placas aquí por encima están contra la pista, en contacto. Los cables aquí, de hecho son dos cables, uno por debajo, la parte de debajo y el otro por la parte de encima. Y estos dos cables son las dos partes que pedimos, que recomendamos que cambien cada año. Es el único mantenimiento. Y es la salida de los gases de enfriamiento del sello. El sello de descarga es el mismo concepto. Una pista deslizante, placa de gráfico, cable para mantener las placas en presión. Pero aquí se tiene que cuidar del enfriamiento de la nariz. Entonces nos alejamos un poquito de la virola con brazos de fijación. Y el principio es lo mismo. Aquí hay un deflector para impedir, en el caso de tener contra la presión, impedir la llegada de gases calientes aquí que podrían dañar el sello. Y el polvo agresivo del kínker. Y este deflector no puede tocar aquí porque eso es la parte móvil. Y entonces hay un espacio calibrado, pero necesario. Y en el caso de tener una llegada de gases calientes, lo detectamos con el sensor de temperatura. Y abrimos una válvula para aplicar aquí una contrapresión y impedir así la entrada de los gases calientes peligrosos para el sello. Es un sistema de seguridad. Si no hay contrapresión, no sirve. Pero depende del uso del horno, del manejo. Así se presenta el dicho sello de descarga. Aquí se ve el espacio, el sistema de enfriamiento de la nariz, de las placas Nothering. Los contrapesos de los cables. Y el funcionamiento es lo mismo. Las placas de gráfico en contacto con la pista. Los cables. Un cable por encima, el otro por debajo. Asegurando la presión de las placas contra la pista. El espacio para dejar pasar el aire de enfriamiento de la Nothering. Y abajo, también en este caso, tiene una tolva de seguridad, de evacuación. Y estos dos cables con los contrapesos. Bueno, solamente los cables. Pedimos que se cambiaran cada año. Aquí vamos a ver que las placas van a seguir. Y se ven unos movimientos ligeros. Aquí. Las placas, miren, siguen la pista. Porque después de unos años de producción, la pista se instala bien concéntrica. Pero por la vida del horno y lo que pasa por dentro, la pista se puede deformar poquito. Pero las placas van a seguir la forma de la pista. Incluso después de años de producción, las placas siguen en contacto, manteniendo la hermeticidad del sello. El material de las placas es gráfico, es autolubricante. No se necesita ningún lubricante, ni grasa, ni nada. La vida útil mínima es, la mayoría de los casos, se queda entre cuatro y ocho años. En México, por ejemplo, acabaron de cambiarlas después de siete años de producción. Sería un cambio, un mantenimiento mayor, digamos. Y tenemos unos sellos en Europa que lograron más de 20 años. Pero el más común es entre cuatro y ocho años. Con un desgaste anual de 10 milímetros, con una pista nueva y una pista deformada, podemos lograr hasta 20 milímetros de desgaste. Y cada placa acepta un desgaste de 100 milímetros. Las placas van a trabajar axial, en el sentido axial, para compensar los movimientos. Y por lo tanto, se ubican entre dos guías. Y para evitar las fugas entre las placas, las placas tienen una forma que permite que se traslapen, que se intercubren. Y así no tenemos tampoco fugas entre las placas. Eso mejora la hermeticidad y la eficiencia del sello. Y un inserto metálico, aquí, asegura que no haya desgaste del cable por las placas, porque el grafito no es muy robusto. Entonces, el sello se va a aceptar la expansión del horno, porque se instala horno frío, después se va a ampliar la longitud del horno, y el desplazamiento axial, longitudinal del sello. También, al momento de instalar la pista, se corrigen todos los defectos de excentricidad, deformaciones del sello, los defectos existentes. Y luego, con la vida, después de años y años de trabajo, si se deforma un poquito la pista, las placas van a seguir en contacto. Y el mantenimiento anual, el cambio de los dos cables, hasta que llegamos a la vida de las placas, claro. Y eso dura, perdón, eso dura por años. Yo quería que vean este. Ah, no quiere arrancar. Bueno, es un sello que tiene 13 años. Si lo quieren ver, pueden ver al bus. Y este, por ejemplo, en el... Ah, 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 ah. Ah, sí, Aronco. Gracias. Este sello tenía, cuando hicimos el video, 13 años de producción, con las mismas placas. Y cumplió 16 años de producción. Hemos cambiado las placas el año anterior. Y este tiene cuatro años de producción. Está como nuevo, para darle ejemplos. La protección de las partes mecánicas con un sello hermético, también es algo importante. Se ve aquí las salidas de como humo, pero es gases calientes, y con polvo de clinker muy abrasivo, y las partes mecánicas, como rodamientos, llantas, etcétera, se dañan muy rápido en presencia de tal polvo. Entonces, un sello estanco mejora mucho la vida útil de todas las partes mecánicas alrededor de los sellos. Por lo tanto, con este sello, que se adapta a cualquier tipo de horno, excepte el sello de descarga para los hornos de satélites, se adapta fácilmente, sin modificar la virola, aceptan todas las deformaciones, movimientos, etcétera. Tenemos límites, por supuesto. Este sello genera un ahorro significante de energía para no tener una eficiencia que disminuya con el tiempo, y esta hermeticidad permite mantener una presión mucho más estable, y eso permite aumentar, en la mayoría de los casos, la capacidad de producción, o al mínimo de lograr el nominal del horno. Aumenta también la vida útil de las partes mecánicas, mantenimiento muy limitado, un tiempo de amortización, un payback entre seis meses y un año y medio, es el más común que encontramos. Para que veamos en los casos real, un cambio que hicimos, que es en Vietnam, los dos casos que voy a enseñar en Vietnam, sello de pistones, hemos reemplazado por placas de gráfico, y el sello de descarga muy dañado, que hemos reemplazado por las placas de gráfico. Si tomamos una foto de los datos antes, después del cambio de sello, se ve que la producción, la alimentación del horno subió de 3.5%, mientras que la alimentación del precalcinador se mantuvo igual. Esa es la prueba de la eficiencia del sello de entrada. Igualmente, a la entrada, la temperatura subió de 5%, mientras que la alimentación del quemador bajó de 5%. Es la eficiencia del sello de descarga. E incluso el ventilador de extracción bajó la velocidad. Pero eso, me van a decir, pero eso es el impacto de un sello viejo y un sello nuevo. Tienen toda la razón. Entonces, hicimos otro levantamiento de datos después de un año de producción, y el resultado es que subió todavía 3.7% a más la producción, la alimentación del horno, y el más importante es que la relación entre el ventilador y sobre todo el consumo de carbón, en este caso, por kilo de clínica producido, se mejoró de casi 8%. Esos son los datos clave para justificar una inversión. Y los ahorros incrementaron y la eficiencia del sello se mantuvo. En este segundo caso, hemos reemplazado un sello de laminillas a la entrada y otro sello de laminillas a la descarga. Antes, después, de la misma manera, vamos a ver qué ganamos. La producción se mantuvo igual, pero con una alimentación de precalcinador que bajó de casi 4% y la alimentación de carbón del quemador de horno bajó de casi 11% para producir lo mismo. Incluso el ventilador ha bajado su, en este caso, la potencia, el consumo eléctrico. Si hacemos una comparación al mismo nivel de producción, haciendo una diferencia entre las dos alimentaciones de los dos quemadores, es 1.2 toneladas de carbón por hora que se ahorran, y más la energía eléctrica del ventilador. Y eso, con los costos de energía de esta planta, nos da un ahorro de casi 700.000 dólares al año. Para que tengan una idea. Y esas son las cifras oficiales de la planta. Y estuvimos a ver seis meses después si no se dañó la eficacia del sello y, a lo contrario, subió todavía la producción y bajó todavía un poquito el costo de energía para cada kilogramo de clínica producido. Y esos son los datos clave que permiten justificar una inversión a partir del ahorro de los OPEX. Y este sello está casi como nuevo. Eso va a durar por varios años todavía. Y es por lo tanto que estos sellos que hemos instalado desde 30 años, más o menos, 98% ya están todavía en operación, funcionando. Solamente dos o tres líneas fueron desmontadas porque demasiado viejas. Porque el costo de propiedad bajo y el mantenimiento preventivo permite hacer el mantenimiento antes que se disminuya la eficiencia del sello. Eso es importante. Ya espero que la presentación fue bien clara y cualquier pregunta o duda estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.